¿En qué consiste y cómo funciona Locos Viajes? Pues a ver, locosviajes.com es una idea básicamente que ha salido para intentar encontrar al viajero independiente que de alguna forma no encuentra su asesoramiento que necesita en las agencias de viajes o unos precios muy desorbitados y que por internet podría perder muchísimas horas para poder conseguir un precio económico. Entonces, lo que nosotros hacemos es el cliente nos envía una solicitud de viaje, le preparamos un presupuesto a medida según lo que le interesa y a partir de aquí, si le gusta más o menos cómo ha quedado el presupuesto, nos paga una tasa por gestión, que vienen a ser unos 35 euros por persona y a partir de aquí tiene un consultor a su disposición los siguientes 365 días para ultimar los detalles del presupuesto hasta que quede exactamente como él quiere. Entonces, llegado a este punto, si ya todo le parece bien, se le envían al cliente los documentos con la información necesaria para que él mismo pueda hacerse las reservas al precio que se le han presupuestado. De manera que nosotros estamos siempre detrás asesorando, pero él es quien al final se hace en definitiva las reservas y consigue el precio que se le ha dado originalmente. Gracias. 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 Gracias.